La mañana del sábado en video aficionado fueron captadas las imágenes del momento en que se incendia un autobús de transporte público en la ruta Salcedo-Santiago. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron que el vehículo ardiera en llamas. Próximo a la calle Colón García del municipio de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, cuando transportaba a varios nacionales haitianos. Al lugar se presentaron miembros del cuerpo de bomberos, quienes lograron sofocar el fuego. No se registraron víctimas mortales.